En los últimos años venimos escuchando sobre los supuestos beneficios para la salud y el medio ambiente de reemplazar la proteína animal por proteína vegetal. Si seguís mi canal ya me habrás escuchado varias veces desmentir esas afirmaciones. Si aún no lo hiciste, te voy a dejar acá abajo los links para que los puedas ver esos episodios. En el video de hoy vamos a hablar sobre si consumir proteína animal o proteína vegetal es lo mismo. Mi nombre es Laura Luis, coach de alimentación y hábito saludable formada en Canadá y estoy acá semanalmente para compartir con vos información sin vuelta basada en evidencia y experiencias para ayudarte a estar en paz con tu cuerpo, aumentar tu energía y así poder crear una vida extraordinaria. ¿Es posible obtener la misma cantidad de proteína de alimentos de animales o de plantas? Sí, es posible. ¿Pero cuál es el costo? ¿Qué más estás consumiendo o dejando de consumir para obtener la misma cantidad de proteína de uno u otro? Cuando pensamos en los alimentos es importante pensar en ellos como una matrix y no una forma simple o una simple fuente de macronutrientes. Por lo tanto, si querés optimizar tu salud hay algunas cosas que tenés que tener en cuenta. Número 1, la densidad nutricional del alimento. O sea, cuántos macro y micronutrientes, vitaminas y minerales ese alimento contiene. Número 2, la biodisponibilidad. ¿Cuántos de los nutrientes mi cuerpo va a conseguir realmente absorber? Número 3, la proporción de saciedad versus energía o calorías que ese alimento me provee. Para que entiendas mejor te voy a dar el ejemplo típico que escucho por ahí siempre sobre que un sándwich de mantequilla de maní tiene la misma cantidad de proteínas que un bife. Pero antes de continuar te recuerdo que semanalmente publico un video nuevo para ayudarte a mejorar tu salud. Entonces, si temas como este te interesan, suscríbete al canal, activá las notificaciones y compartí este video. Y también podés seguirme en Instagram, arrobalauluis, que por ahí todos los días estoy en mis historias compartiendo estrategias para que puedas estar en forma y sentirte bien todos los días de tu vida. Vamos entonces al ejemplo. 85 gramos de carne tiene aproximadamente 21 a 25 gramos de proteína, 9 a 25 gramos de grasa y entre 150 y 230 calorías. Eso depende del corte de la carne. Un sándwich de mantequilla de maní aproximadamente tiene 22 gramos de proteína, 50 gramos de grasa y 600 calorías. En este ejemplo, si bien la cantidad de proteína es similar al consumir el sándwich, estoy consumiendo 50 gramos de grasa de pésima calidad, 600 calorías contra 230 del bife, estoy consumiendo antinutrientes presentes en el maní, tiene una densidad nutricional baja y poco biodisponible. Y acá no consideré los hidratos del pan. En cambio, al obtener proteína del bife, también estoy obteniendo una gran densidad nutricional, ya que el bife posee una gran cantidad de micronutrientes fundamentales para la salud, tiene una alta biodisponibilidad, ya que el cuerpo consigue absorber y utilizar gran parte de los nutrientes y la proporción de esa acidad y calorías es grande. Así como este ejemplo, hay varios. Para consumir la misma cantidad de proteína de una pechuga de pollo, por ejemplo, necesitas 6 tazas de quinoa, con todos los hidratos de carbono, calorías y antinutrientes que eso viene acompañado. O una taza y un cuarto de tofu para obtener los mismos 25 gramos de proteína en 100 gramos de carne. En este último ejemplo, la soja, contiene grandes cantidades de antinutrientes e inhibidores enzimáticos, al igual que otras legumbres, que son compuestos naturales de la planta que las protege de ser extinguidas como por ejemplo fitoestrógenos, olectinas y fitatos. Esos antinutrientes no solo dificultan la absorción de los nutrientes del propio alimento, sino también de los nutrientes que otros alimentos que consumimos juntos. Un estudio muestra que la presencia de altos niveles de inhibidores de tripsina, que es necesario para la digestión de la proteína, puede causar reducciones sustanciales de hasta 50% en la digestibilidad de las proteínas y aminoácidos. Teniendo en cuenta el punto 2 que mencioné antes, la biodisponibilidad, lo que dice este estudio es que si cada 100 gramos de soja hay 17 gramos de proteína, el cuerpo solo va a absorber la mitad de eso, o sea, no es negocio. Un estudio reciente, un ensayo aleatorio controlado, comparó el consumo de proteína animal y el reemplazo de proteína animal por vegetal y concluyó que la sustitución parcial de alimentos con proteínas animales por alimentos con proteínas vegetales provocó una marcada disminución en la digesta y el estado de vitamina B12 y iodo, dos nutrientes fundamentales para la salud humana. Claramente, el reemplazo de proteína animal por proteína vegetal nos lleva a deficiencias nutricionales. Otro ejemplo es el del hierro. Un meta-análisis comparó el efecto de las dietas vegetarianas sobre el nivel de hierro en adultos y concluyó que Nuestros resultados mostraron que los vegetarianos tienen más probabilidades de tener reservas de hierro más bajas en comparación con no vegetariano. El hierro bajo, según el Global Food Justice, es la deficiencia nutricional más común que afecta al 25% de la población global y casi la mitad de los niños en edad escolar. Alimentarnos es mucho más que llenar el estómago. Entonces, cuando decidas qué alimentos consumir, recordá siempre preguntarte ¿Cuál es la densidad nutricional que este alimento me provee? ¿Cuán biodisponible es? ¿Cuál es la proporción de saciedad versus calorías? Cuando elegés alimentarte con los alimentos correctos y optimizar tu salud, cosas como las que le pasó a Laura Irasar suceden. Ella nos dijo que hacía 20 años que venía incorporando una alimentación saludable, se hacía sus panes, sus galletitas, sus budines, harinas, legumbres, etc. Pero sin embargo, estaba con 20 kilos de más. La balanza estaba estancada y ella estaba súper bajoneada. Hasta que empezó a pasar por Alimente y durante el proceso bajó 5 kilos y se siente muy entusiasmada y ya escucha su cuerpo cuando algo le gusta o no le gusta. Así que, felicitaciones Laura. Si vos también querés optimizar tu salud y priorizar tu bienestar, entonces considerá participar del próximo grupo de Mentoría Alimente. Espero que este video te haya servido y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.